Vamos a por ello, chavales Vamos a por ello con dos cojones Si necesito mejorarme las habilidades, me las mejoraré Vamos, chavales, a por ello Buah, estoy nervioso yo también, eh ¡Qué ello! ¿Y eso? Tinker, Tinker ¡Prowler! ¡No! Lo sabía que iba a tener que luchar contra Prowler Que Krieger y Tinkerer se maten entre sí Vuelve a lo de Spiderman cuando pase el temporal ¿Y quedarme aquí escondido? No puedo elegir cuando ser Spiderman Debo de tener a Finn No, tienes que vivir He intentado enseñándolo, pero no escuchas Si tanto querías que viviese, ¿por qué me entregaste a Krieger? Yo no te entregué Sí En serio Dijo que a ti no te iban a coger Krieger me mintió ¿Querías volver a la familia Y se te ocurre algo así? Te salvé la vida ¡Me metiste en una celda! Para protegerte ¿Y así es como me proteges? Mierda, Miles No te perderé también No voy a dejar morir a nadie Solo para salvarme yo Me has subestimado ¡Peleita! Usa tu sentido anónido para detectar los ataques de tus enemigos y contraatacarlos Su camuflaje Que descargármelo ¡Pues, tú, quieto! Fuck ¡Pues, todo esto no es por mí, es por ti! ¡Tienes miedo! ¡No vuelvas a esto contra mí! ¡Pues! ¡Pues! ¡Qué tétrico, ¿no? Que me quiere matar mi tío Solo yo intento salvarte Y yo intento salvar a los demás ¿Tú crees que puedes meter a Tinker y a Roxxon? ¡Pero no puedes! ¡Tengo que intentar! ¡Pero, ¿quién? ¡El pedido no consta los rostros en los contrarrestos! ¡Algún truco funcionará contra él! ¡No lo pillas! ¡Vas cruzado por nadie que no fueras bien! ¡Uf! ¡A esos enemigos no los puedes vencer! ¿Sabes quién hacía eso? ¡No lo nombres! ¿Quieres que tu padre te entierre también? ¡No te dejaré! ¡Ahí! ¡No lo grabas! ¡Más tecnología de tus compis de Roxxon! ¡Me adapto! ¡No puedes contra mí! ¡Ay! ¡Qué iluso eres! ¡Sigue siendo el niño que hizo matraba a Spiderman! ¡No! ¡Soy el crío que sabe que hay gente que depende de él! ¡Vuelve! ¡Nunca ibas a aceptarme como Spiderman! ¡Tiempo que debo joder! ¡Tiempo que debo joder! ¡No me he cansado de ver morir a mi coquina para jugar a los héroes! ¡Dios! Vale, ok Vale, ok, vale, ok, vale, ok ¡No! ¡No! ¡Fordid! ¡Dios! 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 Vale, lo que está a punto de hacer ¡Venga! ¡Muéstrate! ¡Fordid! Vale, esta mierda no Esta mierda no puedo hacerla ¡Aaah! 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 ¡A aah! ¡Aaah! ¡A aaaah! ¡Fordid! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, esto creo que... No, 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 esto no es ¡Ojo! ¿Familia? Por eso me mentiste, me manipulaste, y luchaste conmigo Ser familia ya no es suficiente No tiene por qué ser así Tú y yo, odiándonos Es lo que pasó entre tu padre y yo No quiero que se repita Yo tampoco No puedo ser la persona que quieres que sea No puedo esconderme cuando me necesitan Tengo que estar a la altura Joder Ojo, yo morí muchas veces porque lo puse en dificultad máxima Yo lo tengo en asombroso, o sea Lo que está antes de la máxima Porque tampoco quería sufrir con el juego, quería disfrutarlo Estás bien, tío Tuve que pelear con él Y le dije, le dije que se acabó Para siempre Vale, ojo Ahora sí creo que es la última Venga, chavales Ahora sí que sí Como científicos de verdad Creo que serán como dos partes más Aviso, es tu última oportunidad de mejorar tu equipo y tus almas antes de terminar la historia Vale, esto era la advertencia, chavales Todo listo Qué nervios más tontos, tío Oh, la explosión Me tengo que cargar a esta gente, ¿no? A huevos Tienes que matar a todos y encender un generador Ah, bueno, pues mira, pues empiezo por estos de aquí ¡Bú! ¿Por qué más? Fasca ¡Holy shit! A ver, me quiero cargar a esa de ahí arriba antes Que no me siento seguro con esta de aquí ¡No, hombre! ¡Pero bueno! Pero esta gente que tienen ahí de dioses ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Vale, mira, mira, mira Donde quedan los otros Están aquí en el laboratorio Vale, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Ah, vale, que me faltaba este solo Pero es que estaba aquí Vale, para esto necesito Lo del generador O sea, que tengo que hacer esto Puede ser aquí, ¿no? Míralo Vale, 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 ok Vale Vale, 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 vale Ya sé lo que dices Rompe esto Ah, no se puede Ahora lo entiendo Carallo Ah, pero no puedo Otra vez Vale, creo que ahora sí puedo Ahora sí puedo, ¿no? Ahí Vale Nice Ahora tengo que darle energía a esto Ah, vale Tengo que descargarlo Yo puedo enganchar este A este Ya la descargo este Mala verga Vale Y me falta, claro, me falta este Vale, vale, ya le pillé el truco Ok He visto uno más Vale No, no, no Vale, ahora Vale, 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 ok Vale, ahora sí Ahora tengo que hacerlo de aplastar Y con eso ya Entro al laboratorio Gracias, Pepino Que me está ayudando muchísimo Ahora mismo estaría perdido Vámonos Uy, qué zona más grande Aquí va a haber peleita Encuentra a Finn Virtual Gallery Oh, provisiones De los undergrounds Me ha completado Ojo Ahora vengo Fuck Pues le he dado ya, ¿eh? Vale, no, todavía no Vale, vale, vale Te espero, Pepino Bueno, pues vamos a darle ya Está aquí dentro Cien por cien Oh, un flashback ¿Qué? ¿Dónde nos han metido? Tengo el mapa del museo en el teléfono Nuestro proyecto está en una exposición especial Arriba Qué ganas de ver nuestros nombres en el cartelito Como científicos de verdad Oh, qué guapo Ahí está el ascenso Tenemos tiempo de echar un vistazo Ah, mira Aquí ¿Tenéis entradas para la exposición? Oh, eh Se expone nuestro proyecto No pensé que necesitáramos entrada Pues sí Y está todo vendido No puedo dejaros subir Gracias de todas formas Necesitamos otra forma de entrar Ha dicho que no quedan entradas ¿Ves esa puerta? El pasillo que hay detrás rodea el ascensor Cerrada Reconozco esa cerradura Si le das con una luz Se abrirá Las linternas de los móviles servirían Pero no llegan Sí, si conseguimos deslizar algo reflectante bajo la puerta Algo reflectante Estaría bien que además fuese algo mutable Mutable ¿Eso es que cambia de forma? Estás muy sofisticado tú, ¿eh? Necesitamos algo que refleje Y algo que podamos deslizar bajo la puerta y nos deje movernos Había un expositor junto a la puerta ¡Ah! ¡Mira! Espejos solares Pegajosos por detrás Así engañaremos al mecanismo sensible a la luz Necesitamos algo para deslizarlo bajo la puerta Aleación con memoria de forma Puedo cambiar la forma en la app del museo Necesita algo largo y plano O sea que necesito que tenga como... Vale, mira Bueno, ahí lo ha visto todo Dios, pero bueno Ahí está Peter Voy a poner la pegatina Tengo la luz Avísame cuando la pegatina apunte al sensor para que la encienda Nadie nos mira Vamos, deprisa Uh Otra tía Probemos otra vez Hace falta algo más Ojo La anterior Esta no... ¡Ey! Ha funcionado Lo conseguimos ¡Qué pasada! Voy a echar de menos a hacer estas cosas contigo ¿De qué estás hablando? Ah, hola Estarás en Brooklyn Visions la semana que viene Yo no No voy a desaparecer del planeta Seguiremos quedando ¿Estarás ocupado? No estaré tan ocupado Sacaré tiempo para nosotros En serio Vale Hola, papá Hola Hola, señor Davis Finalmente saludos ¿Os lo estáis pasando bien? Sacadle una foto a vuestro proyecto Papá, no pasa nada Joder, tío Me estoy emocionando, loco Vale, vale Nos haremos una foto Te quiero, papá Adiós Ya está El proyecto está al fondo Nuestro proyecto Oh Esa es Mandanga Rick Eso era lo que Ese cuadradito Ese cuadradito No importa Ven, juntaos Haré una foto También tienes que salir Nos has ayudado con todo Vale, vale Sí, sí De acuerdo Hacedme sitio Dialelos No pienso decir eso Ostras Uff El new form Uff Tienes que saber No pienso escucharte más No puedo No puedo Toma Más, 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 más Es mi museo favorito Buah, el de la espada Está cheto siempre Han aparecido los underground Y he visto un tanque de Robson Todas las carreteras de Jardin Están bloqueadas ¿Dónde estás? Cerca de tu casa Buscando refugio Ve a la tienda de Jardin Voy para allá Trataremos de aguantar Mientras podamos Me ocuparé de ellos Antes de volver a... ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Quiero ver ese remato otra vez! ¡Ha sido la hostia! Ah, que me falta este Tío, cada vez están más chetos Estos notas Vale, ¿muerto? ¡Listo! A mí la toxicidad es una cosa que... ¡Uh! Salve el museo de ciencias Señal débil ¡La batalla por Harlem! ¡Uh! Vale, está a lo final Está a lo final ya, chavales No, tengo los pelos de punta ya No, tengo los pelos de punta ya Uy, roxon y los underground combinados No sé El pana fuerte y la barbería No están afectados Pero tengo que llevarme la lista De por ciento Camila ¿Estás con Keiren? ¿Me estáis viendo? Yes Estamos con Gloria Otra vez la que... El pana fuerte El que está fuerte es Miles Ese sí que es el pana fuerte Primo Vale ¡Ay, no! ¿Por qué no me ha funcionado el ataque? ¡Uy, underground! ¡Pero quédate a Spiderman Digo si es posible! Venga, tío A ti te hago el remate De puta madre el bot ¡No se me ha funcionado el ataque! ¡Luchan por todas partes! ¡No podrás con todos! ¡Mira, necesitamos ayuda! ¡Deja de aquí! ¡Cabe a alguien! ¡Pero es Nacer! ¡Ese es nuestro edificio! ¡Por favor, que no se queme! ¡Voy hacia el este! ¿Dónde estás? ¡Lidos en la tienda de Teo! ¡Muy mal! ¡Tienes que venir aquí! Están en la tienda de Teo Estoy cerca Pero debo encargarme de Rock Sun Y los Underground Para que las calles sean seguras Ahora vuelvo Ok, Ethan Todavía me queda Peleita ¡El remate bueno! ¡El remate bueno! ¡El remate araña! ¡Maldito! ¿Quién falta aquí? Tío, que me está disparando Me falta este solo El tanque Pero el tanque no le hace nada El tío Solamente lo hago algo yo ¡Vete a la verga ya! ¡Hombre! ¡Que me mato! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ganky! ¡Ganky! ¿Dónde estás? ¿Podéis salir de allí? ¡Quién va! ¿Hay alguien ahí? ¡Dios! ¡Dios! Oídme Tenemos que salir Pero solo puedo llevar a algunos Pero ¿qué? ¡Uh! Ya ha empezado ¡Oh! ¡Ve! ¡Evacuaremos a la gente! ¡Volveré! Lo sé. Promete eso. ¡Puerta, puerta! ¡No os dejéis a nadie antes! ¡No! ¡No sabes lo que haces! ¡Merecen lo que se les viene encima! ¡No! ¡El reactor! Krieger lo manipuló. No solo vas a destruir todo Roxxon Plaza. Eliminarás a todo Harlem del mapa. ¡No dejaré de me mientas otra vez! ¡No! 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 ¡Es demasiado tarde! ¡ Speaker 2 ¡No! ¡Aún no, Ethan! No te dejaré hacerlo No dejaré que me detengas ¡A por ello, chavales! ¡Let's go! No, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo, chavales No sé qué estoy haciendo, me estoy poniendo nervioso ya, tío ¡Fuck, tío! ¡Los drones, los drones, los drones! ¡Fuck this shit, tío! La fin que conocía se preocupaba más de proteger a la gente que de castigarla ¡Es lo mismo! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! Todavía no, todavía no ¡Quiero luchar! Hablaremos Cuando desactive el reactor ¡Fuck! ¡Dios! ¡Oh, qué pesa eres, tía! Mónete, va puta ¡Eras la persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy aquí contigo! Podemos acabar con Rockstone con lo que sabemos del Newport ¡No funciona! ¡Ya no importa! ¿Lo has notado? ¡Tenemos que parar el reactor! ¡No quiero hacer eso, Finn! ¡Entonces vale! ¡Vete! ¡No! ¿Que eres un hijo de puta? ¡Hijo de la grandísima eres! ¡No, tío! ¡Qué cabrones! Pero él no querría ¿Lo has notado? ¡Tenemos que parar el reactor! ¿No querías la verdad? ¡No es la que está! A Riss no le habría gustado que fuese Stinkerer ¡A callar! ¡Tú también querías! ¿Cómo puedes atender a su asesino? ¡No lo hago! ¡Pero no puedo sacrificar Carlton por vengarme de Chris! ¡No! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me estoy emocionando muchísimo con esta puta batalla final! Como Insomniac Games Haga algo así Con Ratchet & Clank Rift Apart Le voy a chupar los cojones ¡Cuídos de los cojones! ¡No lo hago! ¡Vamos a que no te cansas! ¡Tení la oportunidad de irte! ¡No lo hago! ¡No lo hago! No me obligues a matarte. No puedes ganar. ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué? Soy... Spiderman. ¡Buenas de la muerte! ¡Vale! ¡No tengo que esquivarlas! ¡Quieto! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Uf! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo sé! ¿Cómo? ¿Si le doy a esquivar? ¡Oh! ¡No me detendrás! ¡Moriré en el incerto! Ya está, ya está. Ya está, ya no puedes. No puedes. ¿Cómo? Lo siento. Todo está bien. ¡Oh! ¡Por favor! ¡A por ello! ¡Solo un poco! ¡Va a explotar ya! ¡Tengo que darme! ¡Priza! ¡Espera! ¡Ya! ¡Casi... ¡Está! Tío, esto parece el punto cero. ¡No! ¡Hey! ¡No habiles! La escena del trailer Dejadme de aquí, no podré aguantar mucho más ¿Qué estás? ¿Qué? No puedo ¡Dios! ¡Hostia, tío! ¡Dios! 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 ¡No vamos a estar aquí! ¡Mira! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, por favor! ¡Miles! Justi tío ¡Dios! ¡Its que has tocado! No puedo, tío, no puedo aguantarlo Estamos a salvo, todos ¿Qué pasó? Ay, Dios Ay, Dios Es que no puedo, es que no puedo, tío Te lo juro Dios, no te me pierdas, hijo Voy a llorar Tarde Yo también, otra tarde Eh, chaval, sal de aquí Nos ocuparemos ¿Le has visto la cara? Buen trabajo Spiderman Gracias ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spiderman Ah, Dios El sacrificio definitivo Espérate que todavía sigue Son claramente falsos Totalmente falsos ¿Me entienden? Tienen la menor idea ¿Quién soy yo? No son nada Sí, sí, ya sabemos No son nada ¿Me entienden? Para el lobby Eso es, amigos Simon Krieger está en prisión Aaron Davis Alias Brown Lo ha vendido junto con Rox Davis cumplirá condena Pero obtendrá beneficios Creo que todos podemos... Oh, le han puesto en el cartel En el mural Normal Y que tener un Spiderman En tu propio barrio Es guay Te veo bien, Kate Oh 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 Hey, tío ¿Qué tal? Bien, tío Todo bien Nos veremos Y ya sabe beber, eh, del revés Aunque hay cosas que nunca mejoran Roxxon hizo esto aquí porque para ellos sobramos Rick, Finn, yo, todo Harlem Creo que nuestro trabajo es garantizar que no actúen impunemente Lo añadiremos al juramento de Spiderman Es la hora Es la hora Es la hora Chavales, hacía muchísimo tiempo que un juego no me hacía sentir así De verdad, solamente lloré una vez en mi vida con un juego Y este es el segundo Y me ha parecido increíble el final Y chavales, me alegro de una cosa en parte Hay juegos que los jefes van, en vez de ser progresivos, van a menos Y esta vez, de verdad que Tinkerer me ha supuesto un reto considerable La música es brutal, eh, la música ya la escuché antes, tío, porque sonaba en uno de los trailers Y me mola Imaginaos como un Play 5 Ojalá tener la Play 5 Todos podemos ser héroes, dice ahí Mira, Wakanda Forever, dice En honor al actor de Pantera Negra Que murió Increíble Increíble Be yourself Y además que es mi encantador Creo que tenga un cuadro de... Ojo Venom, Venom Es Venom, verdad Cabrón, Venom Ojo Y es Venom No ¡Qué! Vino ¡ Carolyn? ¿Simón Krieger? Ah, no Sí, sí Está bien señor Ojo señor Ojo señor Ojo Ojo he dicho que lo saques ya Os que lo saques ya a quien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!